¡Hola, chiquis! Bienvenidos al video de... Somos... ¡Cuatro millones! ¿En dónde? ¡TikTok! ¡Sí! ¡El meneo! No te puedo oler nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos cuatro millones. ¡Sí! ¡Me cansé! Bienvenidos a que somos cuatro millones en TikTok. Les habla Ale del futuro que se acaba de dar cuenta, editando, que no les dijo que se suscribieran. Así que suscríbanse si están viendo esto y pues nada, ya casi somos un millón y por eso estoy tan intensa. Les estoy grabando con el celular porque una de las cosas que nos dijeron que teníamos que hacer era ir a buscar una piñata. Bueno, buscarla exactamente no dijeron, pero dijeron que hiciéramos una piñata. Así que, ¿qué vamos a hacer? Una piñata. ¡Exacto! ¡Con entusiasmo! Yo en esta, cerrada esta calle. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, no les he dicho, pero la piñata que vamos a hacer es esta que ven por aquí. Que no creo que quede igual que esta, pero tenemos un referente. Ya tenemos todos los implementos, o eso creo, de nuestra piñata. El señor Luis Arturo no está colaborando. ¿Te cortaste? No. Muestra. No me corté. Ay, amor. No me corté. Pásame eso. Pásame. Tenemos un serio fallo de falta de transportador, compás y regla. A falta de eso, les pegué esto a mi aro de luz. Hice las formitas. ¿Por qué siguen que parece un arco iris? Ya que tenemos estas formitas y estas formitas, en teoría yo no he visto ningún tutorial para hacer esto. Lo estoy haciendo por convicción propia. Espero que esto sí resulte. Entonces, bueno, la idea es que los pare así los dos. Chan. Haga acá la media del arco iris. Los corte igual. Luego le pegue esto acá, aquí, así. Espero que me estén entendiendo. Igual esto no es un tutorial, ¿ok? Ya les muestro cómo queda. Una hora después de mucho sufrimiento y pocas reglas y Luis Arturo sin poner atención en nada. No es cierto, sí me ha ayudado. Creo que sin él no lo hubiera logrado porque necesitaba alguien que me tuviera las estructuras mientras las pegaba con silicona muy mal y cinta. Y bueno, ahora lo que sigue es forrar esta estructura con muchos colorcitos de papel. Si tú le pones algo acá negro, parece una mongos. Está bien, ¿no? Puedo decirles que después de como 4.000 horas con mucho esfuerzo, papeles, silicona y fuerza de lucho, tenemos una piñata. Está linda por delante. Más paso como está en casa. Pero está pedo por detrás. Acá está Lullito. Vamos a llenarlas de galletas Oreo. Y de sobras. Y de sobras de papel. Y ya les muestro que sigue haciendo este no tutorial. Amores, no. Me callo alcohol. Les voy a mostrar la piñata terminada. Ha llegado el momento de... La piñata. Exacto. ¿Cómo te sientes, Titi? Que no hiciste nada por la piñata. Nada de músculo como yo. Vamos a romperla y les voy a mostrar pues todo este asunto, ¿ok? Tenemos un problema, chiquis. Mi cámara está diciendo que se va a descargar. Pero cualquier cosa les muestro el TikTok, ¿ok? O sea, porque igual vamos a grabar el TikTok rompiendo la piñata. Y pues veremos qué pasa. Ha llegado el momento de romper nuestra piñata de los 4 millones. Y todos le vamos a dar a Lucho. ¿Qué? Nos queremos gracias por los 4 millones. Vayan a seguirnos en Instagram porque vamos a hacer una reunión en Zoom con todos ustedes. Corran. Corran, corran. Después de todo ese reguero y festejo, hay que recoger todo esto. ¿Me vas a ayudar, cierto? Eh. ¿Sí? ¿Me vas a ayudar a recoger todo esto, verdad? Bueno. Y miren qué linda. Quedó como una bella decoración ahí. Estamos listas para empezar nuestra reunión en Zoom. Porque, bueno, alguien me dio una ideita en Instagram diciéndome que hiciéramos una reunión en Zoom con ustedes. La calidad va a cambiar un poco porque me toca grabar la reunión en Zoom y ir mostrándoles y así. Nunca he hecho esto. Nunca he visto que alguien haga esto. Espero que salga bien y que nos divirtamos mucho. Rodémoslo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios, hay muchos! ¡Ale! Una foto. Una captura para tener recuerdos. ¡Sí! ¡Listo! ¡Te queremos mucho! ¡Te queremos mucho! ¡Hola! Todos tienen que prender su cámara. El que no prenda la cámara, se va. Se va. ¡Está muy bien! ¡Ale! ¡Bye! Recuerden, cuídense. ¡Cuídense! ¡Cuídense! ¡Comen frijoles! ¡Comen agüita! ¡Comen agüita de ugu! ¡Cuídense del coronavirus! ¡No hablen alto, por favor! ¡Que se escuche mucho! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué lindo se parece a Gaby! ¡Cuídense del coronavirus! ¡Y tomen agüita de ugu! ¡Adiós! ¡Ay, trillizas! ¡Ahí tenemos trillizas! ¡Ah! Tratador y extraño, ¿verdad? Sí. Vamos a dar ingreso a todas las personas que nos deje sumo. O sea, vamos a darle admitir, 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 admitir a todos a ver qué pasa. O sea, a 100 personas. Exacto. ¡A 100! ¡100! Personas. Miren, Martina le está dando admitir a todos los que se pueda. ¡No me escuchan! ¡Simba! ¡Ah! ¡Ah! Mira, le voy a hacer una pregunta. ¿Vos se lo pones? Pregúntame. Sí, pregúntame. Felicidades por los 4 millones de TikToks. Gracias. Y vamos por... Vamos por muchos más millones. Lo prometo. ¡Qué felicidad que estemos los dos! Te quiero mucho, Sebas. Creo que ya necesito hablar de Martina. Porque está muy tarde. Vale, mi Sebas. Sí. Que descanses. Nos vemos. Bueno, Sebas. Algún día, lo prometo. Lo logré, amigos. Lo logré. Adivinen quiénes se durmieron. Nosotras. Martina tiene la boca toda moradita porque está comiendo arándanos. Entonces, no se preocupen, no está enferma, no ha comido exceso de dulces. Es un exceso de arándanos. Oigan, fue muy chévere hablar con todos. Al final sí terminé muy cansada porque fueron demasiadas personas y sí fue muy difícil coordinar a las 100 personas al final. Pero se logró. Triunfamos. Somos unos organizadores logísticos de Zoom que pueden enviar saludos a más de 100 personas. Lo siguiente que vamos a hacer es reaccionar a nuestros mejores TikToks. Bueno, a mi parecer son los mejores TikToks. Son los que más reproducciones han tenido. Y bueno, empecemos. ¿Listo? Nuestro primer video que se viralizó así demasiado, que literal ya les digo cuántas reproducciones tiene, tiene 7.7 millones de reproducciones, 1.6 millones de likes, es el de mi rutina de la mañana como mamá universitaria. Así que miremoslo. Dale. Les voy a mostrar mi rutina de mamá universitaria porque ya entré a clases y Martina también. Me levanto muy temprano, me baño, me arreglo para empezar así con el pie derecho. En verdad bañarme y alistarme me da como energía para empezar bien. Luego bajo hacerme el desayuno, tomé un trozo de aguacate, lo espiché, quemé una tostada pero luego con ayuda de un cuchillo le quité el quemón y miren le puse así salecita encima con el aguacate, piqué sandía, a Martina le gustan bolitas, me preparé un café con leche vegetal y caramelo de almendras y miren así se veía mi desayuno, así se veía el de Martina, luego la desperté, ahí estaba como abriendo sus ojitos. Entré a dos horas de clase, mientras tanto desayuné, luego nos lavamos los dientes, arreglé y vestí a Martina, la peiné y la puse bonita, le di un snack, seguí en más clases y básicamente esas son nuestras mañanas, estar en clase todo el tiempo. Ah, y también me comí un snack. Espero que les haya gustado este video, los quiero, chao. Ah, ¿qué les parece? Es súper curioso pero nuestro video más viral acá en YouTube también es uno de mi rutina de la mañana como mamá universitaria. ¡Qué increíble! Bueno, el siguiente es con 6.7 millones de reproducciones, las trufas de Oreo, oigan literal, o sea, son riquísimas. Vamos a reproducirlo, ruédalo. Hola, hoy les vamos a enseñar a hacer trufas de Oreo súper fáciles y ricas, a Martina le encantaron, tenía como tres en la boca. Lo primero que debemos hacer es triturar las galletas con este instrumento de cocina o mejor con la licuadora porque tenemos que llegar a estas mini partículas. Le agregamos un chorrito de leche vegetal y mezclamos hasta llegar a un merequetengue como este. Con ayuda de dos cucharas ponemos pedazos de la mezcla sobre un plato con vinipel, luego lo llevamos 20 minutos al congelador y pasado este tiempo van a ponerse duritos, así que con ayuda de sus manos van a hacerlos bolitas, como estas. Es súper fácil. Desde que ya estén fríos les toman la forma de lo que sea. Se les pueden comer así como Martina o pueden ponerle chocolate derretido, así. Díganme si no, se ve súper, súper rico. Luego lo tenemos que llevar otros 20 minutos, 10 minutos al congelador para que el chocolate se endurezca y voilà. Van a tener unas trufas deliciosas. Ya quiero una trufa. Esas fueron las trufas y vegan, están tan ricas y no las han probado, vayan a hacerlas. Quiero una trufa. ¿Quieres trufa? Tato, ahorita te hago trufas. El siguiente TikTok que se viralizó, que creo que este es el que más reproducciones tienen. ¡Qué locura! Tiene 14.2 millones de reproducciones. ¿Ah? O sea, es una locura. Y tiene 3.1 millones de likes. Este es el top de todo mi TikTok y es la historia de cómo le conté a mi papá que quede embarazada. ¡Ruédalo! Y ahora el story time de cómo le conté a mi papá que quede embarazada a los 17 y tú esta preciosura que está en clase de teatro. Para contarle a mi papá tuve como unas 15 oportunidades, se los juro, pero no podía. No podía. Fue horrible hasta que un día mis hermanas y mi mamá me sentaron en la sala y me dijeron como, dale, hoy es el día. Sube a contarle a mi papá. Y yo, listo. Fue terrible y al mismo tiempo chistoso porque yo subí a las escaleras y me devolví a súper pálida donde mis hermanas a decirles que no podía y me volvieron a mandar y así para como tres veces hasta que por fin ya, ya, ya. Él en ese momento estaba viendo un partido de fútbol. Le dije como, pate, te voy a contar algo. Y pues nada, él me dijo como, cuéntame. Y ahí le conté. Le dije, pa, estoy embarazada. Tengo como seis meses, literal. O sea, a mí me he estado super avanzada del asunto. Así que la pagó el televisor. Quedó como en shock un momento. Y luego me empezó a consentir y me dijo que él siempre iba a apoyarme. Y ya. Conclusión. Es lo más bonito que tengo en toda mi vida. Lo amo, lo amo, lo amo. El siguiente que aún no comprendo por qué se viralizó tanto. Si ni siquiera fue una idea mía. Literal copiamos una idea de un TikTok y lo recreamos. Es uno que nos fuimos a un centro comercial. Literal no sabíamos qué hacer. Y hicimos ese. Y tiene 13.5 millones de reproducciones. Eso es mucho. Demasiado. Y luego lo subí a Reels. Y también se viralizó un montón. Y nos costó literal como cinco minutos hacerlo. Ahí les va. Rodémoslo. Creo que tengo que cambiarle la música. Porque si no, nos bloquean con copyright el video. Así que, rodéalo con otra música. Y eso sería todo por este video, chiquis. Les mostraré solo muy poquitos de nuestros TikToks virales. De verdad, vayan a TikTok y que sea chismos. O sea, se pasen una vista por todos los videos. Son muy, muy chéveres. Ale, ¿cómo le hiciste? No le entiendo, amigos. Creo que el secreto está por aquí. Les presento al éxito de mi TikTok. Y pues ya. Les queremos muchísimo, muchísimo. ¿Tienes algo que decir? Que te amo. Que te amo. Oigan, suscríbanse que ya casi somos un millón. Y cuando seamos un millón, vamos a hacer algo muy loco acá. Porque esto sí me ha costado cinco años. Los quiero, los quiero. Hasta el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.